como están comadres pues ya estamos esperando aquí a carlos pero pues no ha llegado miren hermanas como pueden ver todavía estamos aquí y no ha llegado por qué amor pues están diciendo que ya mira es mi amiguita monce ya claro como te quedas carlos está bien padre sam armazón tú así con ese armazo no no es de dale es tuya hola qué te pasó ahora qué no yo no te lo vi la vez que vine qué te pasó te operaron cómo estás ay dalila hola si me escucho hermanas pues ya estamos aquí en con carlos porque vinimos porque obviamente traje una amiga que va a cumplir y dijo ay quiero como que no existe con carlos si vinimos a trabajar dijera la gracia porque tienes abandonado este sillón si no te gusta ya me lo llevo ese es para que se sienten a probar el es que lo tiene muy abandonado bebé maría jose no la queremos ver maría jose no la queremos ver porque no queremos porque llegué yo te llegué yo a suplir la y tú que estiré con el cuerpo obvio de maría jose la verdad y que soporte donde maría jose no la sigo dices saben qué onda con wendy ya sé ya no se ve feo si se ve bien o no su labio está bien mal a ver a ver a ver ya se mira bien hermanas porque no se ve bien no puede dañar la señora como que de un tiempo para que empezaste a adelgazar mucho no 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 amigo es que no se me veía porque estaba demasiado gordo eran 70 kilos si huele bien rico no ya no afloja en el sabado me puso un vestido pegado pegado de quién era de de tu amiga la de la otra dicen acaba de pasar el camión de la basura y me echó un ray me ahorre el pasaje si se mira bien hermanas miren ya no están jugando con nuestra mente hermanas queremos que nos ayuden a escoger un outfit para esta monce a el vestido que si lo que ahora vení por él apártalo no no ese rosa espera otra vez que va a venir ahora van a venir por él que si se mira bien gente este es bonito y no andas así con un dulada ni nada de eso es que la que es bella es bella no la ves esta es una actitud que no te ayuda a esta pendeja no cállate cállate porque es así miren hermano este es para Luzma está bien padre Luzma mi patrón no me falta es una amiguita de acá de San Pancho miren con toda la pedrera esta parte de la ojipón cuélgalo ahí atrás Carlos ¿no tienen chicles? no no pastilla comí taquito no me trajeron un taco escotado ese ya señora díganme la verdad o sea ¿qué hicimos de comer gordito? ¿eh? ¿qué hicimos de comer? puyó la naranja ay gordito no yo te dije a ti no me voy a saber a tu mamá Carlos ¿eh? no se le hizo tarde ni siquiera comió ella ¿por qué? porque se le hizo muy tarde ay no ojalá y te haga daño no pues yo al rato voy y hablo con ya sabes quién que no me quise dar un taco ¿eh? yo no me yo no me al rato yo voy yo no me panico al rato yo voy con ya sabes quién la barra de la quejita ay no como quieras gordis tú dígamos perdóname ¿qué es? ¿qué es? me estoy asustando yo me quiero ir de aquí me estoy asustando ¿cómo? ay que buena herida ay hermano esta falda está bien padre para un toque imagínate Dalila ¿eh? con Dalila con esta faldita ya ya agarraste ¿por qué? no ¿ya? ¿qué? un toque ¿sí? un toque ¿quieres un toque? ¿cuál toque? un toque ay ya ay no cállate y esa anda ahí con esta verdad saludos dicen a Halma dañaste dicen por acá van a poder oh dicen a la poder ¿cómo? ¿qué? yo tenía mucho que no venía a visitarte ¿por qué? miren hermanas de este lado tenemos acá todo el todo el ajuar está padre ay está bien padre me encanta sí míretelo está bien padre miren hermanas o ahorita que salga Montes vale ¿cómo se le ve? que si quieres tu pollo ¿eh? ¿eh? que si quieres pollo no pues ya no me lo trajeron ya así cuando se sienten comprometidos la verdad como que ya no se ve bueno no es que para ver si encargas ¿eh? que si que si qué que para ver si encargas ah es que usted no comió tampoco ¿verdad? ojalá y le haga doña al Carlos ojalá o sea usted le hizo de comer a Carlos y Carlos no la dejó comer ay no Carlos ¿qué tipo de hijo eres con tu mamá? eres un demonio primero es la madre y después tú ahora sí te pasaste Carlos Hermeño ahora sí te pasaste con tu sacrosanta madre no güey aléjate de ahí aléjate por acá mira tu modelito ¿por qué? ah tú no tú ahí quédate no te muevas chula porque está de perra para que nos las pase tú ahí quédate no te des por la computadora ¿por qué le dices eso a tu madre? ¿de qué? de que nomás tú comiste y ella no porque ella le estaba dando de comer a sus pájaros ay pues para que veas ay los ojos usted se dedicó a darle de comer a todo el mundo y usted no comió pues ni a mí ni a mí me iban a tener un taquito pero pues nomás pues cuando menos me está colgando déjame decirte ven hermanas cuando menos me está colgando tampoco tú entendiste tú está colgando oye ¿qué? es que tienes tus atrasados bien si decimos que la pendeja es Grecia se me está poniendo el cerebro chiquito ahorita no me está adelgazando el cerebro perro me está adelgazando el cerebro miren ya le quitaste el trono a Grecia ¿eh? yo sí no me está este me está adelgazando también el cerebro no lo sé crean ay no no me hizo reír la verdad ¿qué? no va es un hecho con arroyo ¿un qué? ¿un qué? no ay no señora si sí comí ya con la patrona que comí que vengo de San Pancho nos comimos una guacamaya antes de venirnos para acá ¿qué? sí 2024 ay no se te atoró nada ¿verdad? pues a ti no se te atoró menos a mí yo si te marquiste lo pedí tú no me no me pediste ¿qué está pasando aquí? porque me hubiera dicho no pero pues está bien está bien está bien ¿qué? todo el rato voy a un baile y todo un frente a frente con Carlos Hermenio Dalila ni Dalila ni nada Dalila ni Dalila ni nada mírase miren hermano la pulsera de Carlos Hermenio miren se tomó una foto y aquí la isla pusieron se hizo pulsera Carlos por víbora por amatrame el taco que me va a traer esta al QCity ¿tú es qué? dice Carla abre una sucursal en Ciudad de México dice Raúl Alvarado que ponga sí la va a abrir que tú pongas el local y el alba hermanas miren esta qué padre está perrísima perrísima esta de la víbora ¿qué? de la qué? de oro ¿a poco? sí vamos a pedir ¿tú me vas a regalar? o qué un pequeño obsequio dicen no eso no se puede y esa otra sandía ¿por qué? ¿por qué le dicen sandía? ¿sabes? esta playera con la manchita pero 6, 2, 2, 2 no se ve como sandía ¿qué me dijeron que desea? ¿qué es fan? ya pareces más pepino ¿buscando qué? ya pareces más pepino no si esto es muy llagado mucho mucho o sea hay el cuello así te ve como en el cielo miren hermanas las disfrutas con los tracos jodas miren el cuello miren el cuello miren el cuello esta es la de esta de Carlos el mío que está vendiendo miren está este modelito está este del bonito clavo no digan que no les quedan porque de hecho se abren miren se abren las pulseras miren esta esta otra están hermosas es muy similar esta mía que yo traigo pero esta es de de desarmador esta la tienen que poner con un desarmadorcito miren está esta 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 que está hermosa hermanas miren esta está hermosa vean esta otra está preciosa hermanas recuerden que tenemos envíos a toda la república ay me estoy tomando mucho en serio dale publicidad aquí tú si no tenemos que hacer una envivosa me amenzó ay miren hermanas estos tenis que perrísimos están esta es la que está que numeración la tenemos del 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 dos y medio al siete hermanas miren 989 pesos se van barabara barabara ay mira estos aretes no mira esas racas que bonitas están miren hermanas como para una amiga que tenía que se llamaba salma que estaba bien gordita ya tiene una de esas grandotas acá sí y eso ah bebé miren estas hermanas que perras están son de plástico o de cristal de plástico verdad de acrílico también muchas hermanas eh tiene una hoy te lo juro que tiene una una les acaba de llegar bisutería verdad yo creo hermanas tiene una bisutería hermosa ahorita Carlos miren de qué te las pongo vean miren hermanas vean toda toda la bisutería peor encima que tiene o sea ya no calzas igual miren que tal miren hermanas dicen por acá saludos saludos el guendi guendi anda en la playa hermanas mande guendi anda en los grandes cancunes ya se viene la temporada de graduación ah sí y pues para que te pongas ah con los vestidos para pues se me pone medio dieta Carlos ya te invito a ronda a la su fiesta no te he invitado no no te he invitado queremos ver la cara no te he invitado no lo he invitado tú Dalila no y dijo que ya tenía todo Randall que onda casual hay corazón en el grupo que hizo hasta pegarlo casual en el grupo si está no a ver es que hizo un grupo ronda donde estamos ahí vea Salma nos metieron yo dije no te mire no te mire no te mire ni por meter no mucho a ver si están en los listas Carlos o no ni por decirle a la gente que no te mire si miren dice la ropa por allá ahí vamos con la ropa donde a ver miren que quieren ver ropa a ver lo va tú a ver dámelo ya lo ya lo ya lo anunció María José hace rato quién es María José la que era la modelo y aquí ya no es modelo no no ves estúpida ya no llenan ya no llenan las cosas estás viendo y no ves ay por favor Salma nos ocupamos de María José que no estás viendo y no ves y dónde queda Grecia besos ¿qué? ¿dónde queda Grecia? Grecia pues para para hay que mandar a ver pero vamos a empezar a modelar ¿qué? este ay está bien bonita hermanas miren esta blusa que perra para los calores para la temporada miren hermanas no está nada caliente está muy fresca obviamente si tú me la pondré así sin nada no te la pudo raciército si tú te la quieres poner con una blusa de tigrentos abajo pues es un estúpido pero las letras que tiene aquí las letras que tiene aquí la hermana tapa esto no se transparenta tu boobie solamente transparenta lo de arriba y lo de abajo pero ustedes ya saben que yo soy una gorda muy segura yo siento que te la pondré así nada si yo soy nada pero depilada es como muy ideal mira esta como que le tomara un soto el top de así me gusta mucho así me le doy yo déjamela un poco esta por la medida si oversize si si hermana guanísima esa le va a quedar para esta chisca así se viene marcada cuando es cuando maria jose se pone pura chica te están dando las medidas que se pone a maria jose tienes que acatar esas reglas que aquí no maria jose ni llenaba la ropa no pero te están dando puras medidas de que maria jose usaba mira te tengo una noticia que ver ay si es que estos no pueden escuchar porque la verdad este si está muy delicado y todo y padrito wey o sea todo wey sabes como wey muy nice prefiero comprar algo bonito en vez de algo clon ok mi amor muy respetable tu decisión pero precio bebe el precio prefiero esta pero en negra mira para que se den para que se den un un casis modelo de que le queda también así como bueno pero de chica no está la calle la vale mira de forma ay si es unica no este llévate bonita ya mira que gusta se les diga es que tienes bien montado por mano no ese si llévatelo no y no te va a quedar largo no no te digo algo es que tu siempre me has recordado mucho a esta Gaby no a Marta de Baile mire te puedo grabar no si mira se parece se parece a Marta de Baile nuestra amiguita Montse ay mira verdad que se parece mucho a Marta de Baile hermanas es que yo siempre le he dicho a Montse Montse es nuestra amiguita de años blanco y rosa pero siempre se parece se parece mucho a Marta de Baile siempre este no te gusta Montse se los juro que no sé porque me da como mira Montse le está quitando le está quitando le está costando le está costando el trabajo con quitarse esa playerada no no también está eso va ahora eso eso porque recuerden que vale más la seguridad que lo que tenemos que lo que tenemos por fuera a ver moderame así mi gente miren hoy viene hoy viene vestidita así ando en verde en verde pepino y así este espejo este espejo es donde Carlos Hermeño se toman las fotos así no pero de espalda no porque se te ve no pero si te las tomas así aquí así pero se te ve y si se las tomas y Carlos Hermeño aquí las fotos así yo vi una ah muy nice y con ustedes la nueva modelo oficial de Carlos Hermeño es Evelyn Lambamita Hernández eso 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 actitud dame rostro perfil perfil eso eso 5 6 5 6 7 8 y lo vas a hacer me lo tomo hace ratito cuando traía short este video me lo tomé hace rato miren me tomé ese video hace rato hermanas cuando traía el short y la gorra es muy diferente con gorra hay mucho si te ve y luego y luego a ver agachala y la misma y la misma y la misma la confundí la cara y así y así va así como con la maría pero así más feme más feme más así como si te hubieras puesto una permutal hagan la comparación hagan la comparación ahorita ahorita dice que ni que ni que no tiene la verdad ay no se ve muy diferente ahí está la Evelyn ahorita hace rato cuando no había almorzado Evelyn cuando no aquí ya la almorzaba y aquí ya almorzó dos aguas naturales y luego el rostrazo que te cargas ahorita mira eso mira muy nice ay si miren hermanas ese short o sea mira muy bien en la mañana que lo te había puesto si donde está ahorita esta fue a aquel esquina a talonear ya ven que Carlos lo operó para mandarle a talonear al rato mira Monta este también está bien bonito pero sabes que es el espejo es el espejo ándale ay no mi gente dice una papa posando es la Evelyn vas a ser la mejor con este palazo te lo juro te lo prometo y luego con una paleta uy nena dame el cuello y todo au nena eso posa estuvo pasando yo así au como atrás 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 yo estoy de modelaje y todo eso vas a comprar tus modelitos con las sandías dice ahí salma tú así con la mamá como mamita porque qué porque le enfocaste el truco no ay yo nunca le enfoqué el truco más bien la cámara se acerco poquís salma hace comentarios de talla la delgada ay no mi gente la verdad yo siempre voy a ser robusta de corazón yo la tega a mí no me hace la verdad pero estamos bromeando con la Evelyn y les digo que es juego y todos se toman personal y que les dan ganas de llorar y ya quieres llorar ya quieres llorar mamita dime para sobarte como te adoro mi hermosa Salma gracias Rebeca Molina te mando un beso y un abrazo dice saludos desde Yuyucatán Felipe Solís saludos mi amor cómo estás gracias Rebeca dice Salma qué delgada no yo sigo estando gorda a mí no me digan que soy delgada ni que estoy muy gorda la verdad mi cuerpo estoy vendiendo hermanas también y como ustedes no lo crean estoy vendiendo aquí con la verdad ahorita me dijo algo muy bonito la Evelyn de que ayer vio a una amiga con Carlos Hermione tenemos aquí completa las mallas con la zapatilla esto es para que no batalles si tienes que ponerte arriba y abajo no dices ahí dijo una amiguita que está enferma que lo bonito es lo de lo que tenemos adentro no lo que tenemos afuera y si es cierto mi gente la verdad yo prefiero mil veces quedarme con lo que yo tengo por dentro que lo que yo pueda llegar a a trabajar físicamente se los juro se los juro y eso si es verdad que prefiero mil veces quedarme con lo que yo ¿dónde están mis lentes gordas? no sé gordas mira checa cuánto que tengo que a mí me gusta pero mira ponte los por encima para que veas más el futuro pero ya nos vamos a operar ¿qué tal? pues ya casi cuatro yo creo no no yo tengo los mismos que tú yo 4.75 menos ¿tú tienes más? ven como la blusa que tiene Salma pide a gritos que se la quite ¿por qué? ¿por qué? ¿qué dice aquí en español Yalila? busca el balance busca el balance es un anuncio del estrés es un anuncio buscando el balance no lo hallo dicen por acá con lo que dijo todo está así que vale mil veces yo le digo a la gente que yo prefiero quedarme con lo que yo soy por fuera que es lo que puedes trabajar no me voy a enseñar que sí es importante eso pero encuentra el balance ay esta que no la voy a Grecia porque va a querer venir por ella miren esta que bonita está hermanas la bloquean del super fresca dile que la bloquean del pues dile de una vez ya Grecia luego te vemos déjate dos regalitos ya parale esta esta otra hermanas mami ay miren esta que mamona está bien bonita porque viene la película ¿ya viene? sí sí miren hermanas ya tenemos aquí con Carlos las de Garfio las de la pantera rosa ay que bonita está esta y esta que traigo pues también es de las de aquí de Carlos ahí está todo que bebe como que se llama fíjate que como que se llama estaba esperando ay bicho ya estoy usando la gorda esa también yo digo que es así ay no que se la pruebe agarrame a ver ay no mi hija aguita minuta toreritas hermanas que se la pruebe lo que diga la gente sí a ver que dice el público no ya se la midió que se la pruebe ay no espérate pero espérate te la mostramos me la medí en la mañana la gente no me la va a creer no pero denme una bolsa Dalila para ponerme en la cara no para mancharla de maquillaje por favor amiga y te vas a poner la bolsa en la cara en la de cara eso sí y ahora te la pones la bolsa y ya te la quitas la bolsa sí la gente está ay pero dame las gracias a esa chica Dalila ay no digas mamada tú así sí lo más sí hay gente si quieren que me la mida o no mira que sí sí la gente sí quiere a ver ya que en chiste a ver siempre hacemos lo que la gente nos dice bueno pues hasta vengo gente ay no qué vergüenza que van a pensar de mí que soy una trevita aplausos eso un aplauso un aplauso un aplauso Dios que no salga sin así sin play y la playera se quedó en el intento dice sí sí ay sí dice no jaja sí sí mientras Carlos que posee ah no basta que quieren que posees el durazno el de posalo pa papi súbeme ay hermana ay acá hay más mira qué ay miren ay nenas nenas vean ahí está loco que me voy otra vez así tengo en la pesca me la prestes no es que esta vez que es la más qué hermana no es que ya este no es que la mañana está muy sacada porque así no son sí qué sé siete ocho ay no este se va a hacer como un fashion ¿cómo se llama el fashion ay por ahí déjame un poco esos aplausos que te sirven no sale el público y se ya la rompió ya no quiere salir si no si no dejan su like no sale a ver si espera te dejan que dejen su like no este si no dejan su like no sale el artista ya dejen su like ay su like mi gente listo va a aparecer bombón xl queremos verla pues dejen su like esos aplausos 5 6 7 8 ella la reina es que almorcé mucho pero la mirada se me quedaba perfecta ah ella ¿qué pasa? uh nenas si todo que ves la verdad pregunta mi cabrón la puedes adquirir aquí eso otra toma otra toma una toma como la de la María miren la que encargo en Shein la que me llega eso ay Dios mío uy no dame dame perfil 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 eso andele andese si ella da por fin ya ya eso bravo mira eso mamona ay cabrón que esto ella es a machar a la que a la chica miren mi gente nos quedamos mostrando las otras miren la ropa la ropa para ella es como los hombres como se aferra se aferra al amor miren mi gente que bonitas ay como que me dan ganas de llevarme esto ¿y por qué no me llevaste a Disney? ay tú vas a casar 8 días perra pero yo no conozco ay cállate tú vas a casar 8 días como que quiero ir sabes a dónde me gustaría ir contigo ¿a dónde? a de al West Hollywood ay no a ver ay no hermana ahí llega así au au ay tú tú eres la salvisina y yo soy si te reconoce ¿no? sí tú eres la salvisina y tú y yo ay sí me decí ya la decidió ella ella la decidió un aplauso eso si les gustó hermanas o no a mover a moverlos vengan a Querétaro pues pidenos en el antro ah bueno pero también no se confirmó la fecha pero si hay una fecha en Querétaro pásame la negra que está ahí Carlos esas que están ahí colgadas miren hermanas acá hay más esa yo me la quedé ¿cómo te sentiste? esa es la que hace tú fue un reto ay está muy bonita esta miren hermanas esta está muy padre esa puede ser un insecto esta es un insecto de hecho porque Carlos Hermenillo se la puso ya ve que Carlos Hermenillo ni hombre ni mujer dracuina ay 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 no ay no ay pues dile no si porque esta se la mete y esta esta ma mmm Dalila esta como marca ¿cómo se dice? ¿cómo? yo le digo Isla Aurel Isla Aurel ay no me voy a hablarlo en español ¿cómo? Isla Aurel mejor que quede en Isla Aurel no ¿cómo? bien y el grande es Israel o sea justito esta logan esta logan esta logan tenemos esta es francés es fran-sue bon-ju ¿cómo? magma-sue ¿cómo lo tuve? esta es que... ay ya la cabrala que primero con el iglesia no es fran-se Esa es una que me dice loja ¿Sí? Hermanas de bonju ¿Qué más se dice en... ¿Que no fuiste a pajé? Sí ¿Y luego? Eh... ¿Que no fuiste a pajé? Eh... Pastas No, no debe ser esto ¿Qué? A ver, eso es en España ¡Ay, no! A ver, tú qué es en Disney No, yo con el puroso rico de... Thank you ¿Thank you ya? Thank you Gordy, la blusa que traes está muy embutida ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Carlos Miren hermana, está muy perra Me encantó, hermanas Que enseñe Carla o no compramos A ver, te hablan ¡Órale! ¿Qué? Que tú salgas o si no no te compran ¿Qué monte? Este no, amiga No, ya escogió ¿Cuál? ¿Qué pasó? El primero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que enseñe la Carla o no compramos Eso ya me agarraste ya mucho ¿Eh? Eso ya Ah, está bien padre Esta también, ¿eh? Pero esta sí es... Esa sí es... Monkear Esto me encantó ¿Dónde la compraste? Aquí, a ver la pulga Está muy padre esta Me gustó Tú has it Luego con esta Y es Cuelluto Alto Como que te... No, a mí no A mí no ¿Eh? No, o sea... ¿Eso te gusta más? ¿No se llevó a la silla? Sí Sí ¿Qué digo? ¿Qué es lo que se te puedo cargar? ¿Abojó también de rengas? Todavía no No No, no es Con ustedes Con ustedes embutidos sermeño ¿Cómo? Con ustedes embutidos sermeño ¿Cómo? ¿Yo? Like sermeño Saludos Muchas gracias Petal Las chanclas de Wendy De compras Las chachas de Wendy De compras Que modele Grecia, bebé Ya sí se ve bien Carlos Hola Victoria, ¿cómo estás? Salma, saluda a mi hija Camila Que se ponga a hacer Ay, que saludes a su hija Camila Para que se ponga a hacer la tarea Ay, tengo una espinilla Ay, güey, ¿qué hice? ¿Cuándo vas a ver el futuro? Ay, no mames No mames Estás bien ciega, güey ¿Cómo ves? ¿Pues golpeó? No mames Me marie Me marie Me marie Me marie Ay, güey Estás bien ciega No tienes momento ¿Vas a hacerlo? No, es como más de descansito A ver Bien poquitos tienes Ay, tú no tienes momento Carlos ¡Au, bebé! Ponte eso Agárrate también con esos Ay, Diosito santo ¿Quién tiene más? No, pues tú Yo Sí, estás muy ciega No, Santa, no tienes más Estás muy ciega Muy, por favor Quítale esa blusa A la gordis Para que se pueda respirar Uy, ya se la va a quedar Déjame decirte No ¿En dónde compro Si no vivo en León? Ah, ok Bueno, la información Te la dan por WhatsApp Si gustas Te podemos dejar El número de WhatsApp Es Carla, enséñanos O no te compramos Ni has comprado, Gabriel Ni vas a comprar Nomás estás mayugando Y ni quieres Ni ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Si no compra No mayugue ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados En León, Guanajuato Tenemos una tienda Aquí en la Carlos Unamor Muchas gracias, Victoria Este Estás ciega Estás ciega Carlos, ¿por qué tu nueva modelo 3D? Pues porque debemos de tenerle todas las tallas ¿O no? ¿O qué les parece? Que te pague porque Ya se la Carlos, ¿por qué? Todo está pague Muchísimas gracias, María de León Este Ay, espérenme Es que le muevo aquí Oye Salma está muy perrísima Sí, la neta está bien No Ya nada más que así Carlos, amo a tu ropa Muchas gracias Ay, es que te iba a decir Bueno, ahorita que ¿Qué? Ya casi nos despedimos Para dedicarte un chisme ¿Malo? No, tú yo no Ni así Pero de una persona que te rodea Ah, ya ¿Ya? Ya ¿Qué es de internet, sí? No sé Pero no sé No sé No, tampoco dices que allá O sea, ya sé de quién A ver, ¿de quién? No, sí, chicos Que nos ven aquí también No Ay De alguien que te rodea O sea, que te rodea Te rodeaba Te hace Ah ¿Qué pasó? Ya sé O sea, ya sé quién No, quién No, no sé ni quién De hace mucho No, de hace poquito Ay No, ven No No Tu pasador te está alcanzando Corre Corre, huye Hermanas, ya saben cómo voy a estresar al Carlos Si no, ya está terco Que quiere Que le diga que Hermanas, pues ya nos despedimos No, así, sí, ya Muchas gracias Déjenos un bonito like, por favor Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Besitos con Dios y todo Au Bye 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 Gracias por ver el video